Los que se sienten enamorados, los que se sienten enamorados. Un hombre romántico. ¿Enamorados? Sí, enamorados. Lucho. Estoy enamorado, Andy, estoy enamorado y estoy muy contento con mi novia y representa mucho con lo que elegí para mi vida, que es cambiar y tiene que ver con mi cambio. Escuchame, ¿cuánto van ya con Flor? No sé, pero debemos estar llegando al año ya. Bien, ¿no sabes saber fechas, no? Sí, pero no, no, como no tuvimos nunca una fecha cierta... A mí me pasa también, no sé saber cuándo arrancó. Pero más o menos, vamos a estar llegando un año, sí. Julieta, ¿vos acordás? Antes no se sabía nada. No, sí, Lucho era más reservado antes. Antes en complicidad, porque... ¿Qué pedo? La complicidad es con vos, obvio. Vos sos mi amiga, claro, claro, este nos tira bajo un tren. No, pero me parece que está bueno. A mí me gusta eso de Luciano, lo conocemos hace muchos años y Lucho era más reservado antes y ahora elige qué compartir y qué no. No, no es que... Me parece que está bueno. A mí me gusta verlo así, me gusta verlo humano. A mí me gusta verlo más relajado. Sí, vamos a todos a hablar de vos. En la fuente. Sí, boludo, sí, sí. Yo te creo, me causa gracia también, sí, sí, la verdad. Escuchá, ¿qué hicieron juntos ustedes dos? Hicimos campeones de la vida. No, ese parado, uno de los éxitos más grandes de la televisión fue el campeón. Sí, hacíamos hermanos ahí y después hicimos Valientes y después acá en este canal hicimos Pequeñas Victorias. Que también éramos parejas, ¿y qué más hicimos? ¿Hicimos algo más? No, tres programas. Escuchá, bien. Pero también te hago una pregunta. Fuimos novios, fuimos novios. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Y por qué sí, le gusta el agua? ¿Cómo está, Andy? No, 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 le gusta el agua de San Juan. Pero sí, fuimos novios. Míralo, míralo. Escuchame, odioso que haces. Odioso que haces. Escuchame, si fueron parejas, pasé 20 años. Es que no, sí, pero salimos poco tiempo. Es verdad. Teníamos 20 años. Éramos jóvenes, sí, éramos muy jóvenes. Sí, fue una aventura. Ahora tiene la complicidad contra mí, bueno. Teníamos la pasión del teatro. Ella siempre fue una gran estudiante. A mí me gustaba estudiar, o sea, compartíamos programas. Mirábamos películas de Marlon Brando juntos. Marlon Brando, sí. Yo le esperaba con los ravioles. Sí, sí, me gustaba mucho. Me encanta porque pasamos a la frente para hablar de nuestros amores y nos pusimos a hablar de los hace 20 años. Pero es lindo. Pero por favor. Lo pontearon y es lindo lo que están contando. No, pero la verdad que de verdad que... Hacía ravioles, eso me gustó. Una vez sí, la recibí con ravioles. Una vez. Después quedamos amigos y nos queremos mucho. Bueno, pero está bueno quedar amigos, no siempre pasa, me gusta. Sí, sí, nos queremos mucho y trabajamos muy bien y eso nos ayudó también a estar muy relajados a la hora de trabajar. Bueno, hablemos de... Digamos hablando de lo que estábamos hablando. Bien, estás enamorada vos. Yo estoy muy enamorada. Bien, bien. ¿Cuánto haces que estás? Estoy hace dos años en pareja. ¿Es en nueve? Sí, estoy en pareja con un uruguayo. Sí, con un artista uruguayo. ¿Dura más la pareja? Sí, dura más a distancia. Sí, es duro porque el tema de extrañar, a veces pasan dos, tres semanas que no nos vemos. Pero sí, pero nos llevamos muy bien. Tiene una relación hermosa con mi hija también, que eso hablábamos antes. Mucho WhatsApp. Mucho WhatsApp. Claro. Y no, videollamada. Y bueno, también yo voy. El viernes. Yo tengo un dúo además de música con otro artista uruguayo, con un músico. De acuerdo, te escuché. Y entonces viajo mucho a Montevideo y a Rocha. Y estoy muy enamorada también de Uruguay. Qué lindo eso. Y la verdad que estoy muy feliz porque es un compañero muy hermoso que tengo ahora. Escucha, ¿hacés la de cenamos juntos, pero videollamadas cada uno? Ah, sí. Cada uno solo en el telefonito y comiendo. Sí, sí, sí. Porque además nos conocimos en la cuarentena. Ah, empezó así entonces. Sí, entonces empezó medio así y hasta que pudimos viajar. Y me acuerdo que yo a lo mejor me ponía un vestido, todo como si fuera una cita, pero con el Zoom. Y en el final de la cuarentena, bueno, empezamos. Y después ahí ya nos conocimos. Bien, bien, perfecto. Bien. Ustedes...